Vengo a darles mucho amor Es un buen momento para decirle que estamos en el podcast que nunca debió existir El podcast es una de las cosas que se conoce Haría que este podcast jamás saliera al aire Y aún así ¿Por qué siempre lo dices la misma mierda? ¿Por qué nunca avisas? ¿Por qué es más divertido si no aviso? No, no es divertido ¿Puedo verte reacciones? Ay, claro que no, baboso Este... Mis invitados este día son Son dos personas a las que quiero mucho La dibujante de furros góticos porno, Shari Noco ¡Orio mío, gente! ¡Quiero seguir matando a este animal! ¡Es lo más fresco! ¿Cómo que por qué? Nunca me avisas cuando putas empieza el programa Y me vas como pendeja hablando mamada y media ¡Basta el usuario! ¿Qué es básicamente lo de todos los días? En mi defensa, al menos me doy la tarea de evitar Dar el aviso cuando estemos diciendo algo no tan importante O sea, algo no público O sea, en el momento que empezamos a decir mamada es el momento que probablemente le dé acción Ay, qué rico ¡No! ¡No! ¿Cuál? ¡No! ¡Oye, qué rico! No, yo, yo estoy enamorado No Platanito, papu Platanito Ok Y el señor de las tinieblas Gamer Y creador del emperramiento totalitario Bueno, pero dejemos de hablar de Sharinoco ¡Dante Strout! ¡Famoso! Yo no soy el emperramiento totalitario, que lo sepas, cabrón No, pero a mí me lo genera todos los días ¡No mamen! Aquí podemos ver una pareja feliz ¡Dreamlos! ¿Cómo estás? Tiempo sin paso, hermano ¿Qué andas? ¿Cómo has estado? Ok Nuestra especie ha aprendido a disfrutar del sexo como ninguna otra Oye, qué rico Todo vale Con amor, sin amor Con condón, sin condón Con uno mismo O a tres en la cama, a diez Las posibilidades son infinitas Y con salivita Exactamente Y más duro Si es en el concreto Contra el muro Exactamente O lento contra el pavimento Pero recuerda una cosa, mi queridísimo amigo Dime Recuerda una cosa Más vale unos buenos espadazos que una morra con nueve meses de embarazo ¡Carajo! Es cierto Y recuerda también Con pelito no hay delito ¿Vale? Es hoyo aunque sea de pollo Ok Este Las posibilidades son infinitas La sociedad considera alguna de las fijaciones sexuales Desde extrañas a escabrosas Pero por raro que pueda parecer Hay quien las encuentra placenteras El tema de hoy son ¡Parafilias! Parte 2 ¡Odio mío! ¡Oh! Oye, qué rico He buscado diferentes parafilias Este Son un poquito menos que la vez pasada Este Pero he buscado bastante variadas Desde muy cortitas Hasta como espacios muy largos Así que ¿Qué les parece si empezamos con la Emetofilia? ¿Qué carajo es eso? Déjame poner una imagen de eso ¿Qué? Espérate ¿Qué? Tenemos que tener miedo Según este men Casi se vomitaba Ah, sí, cierto ¡Hola! ¿Cómo están? Los delfines están bien Con 40 es mejor ¿Qué es parafilias? Pregunta para poner contexto Ok Parafilias son básicamente Este Ficaciones sexuales Que tienes Como gustos sexuales específicos Que si no pasan Esos gustos especiales específicos No puedes tener Este O sea No puedes tener una erección O ni siquiera puedes O sea Sentir atracción sexual En ese momento Tienen que tener Esa parafilia Para que Eso pase Esto Es la Emetofilia Ok 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 Yo estoy Yo estoy en la sala Así que no pueden decir Que le estoy haciendo algo A Charinoco La emetofilia O Bomerofilia También No más Que por un momento Pensé que habías dicho Homerofilia ¿Qué pedo? Que se existen Al escuchar el show Un fetiche Es un gusto Una parafilia Ya es el hecho De que si no lo haces No pasa O sea No puedes tener sexo Si no pasa Esa parafilia O sea Es como de que te incomoda Te incomoda sexualmente Este Ok La emetofilia O bomerofilia Conocida vulgarmente Como ducha romana Ok Es una parafilia En la que la excitación Se obtiene por el vómito Ya sabiéndolo Induciéndolo Haciéndolo por sí mismo O también Ingiriéndolo No Guácala Eh Ya he visto de esas ¿Qué? Algunos ¿Qué? ¿Qué? No en vivo Aclarando ¿Qué? Espera ¿Qué? No en vivo Pero ya ¿Qué tipo de pornografía? Eh Mira Hay cosas en mi vida Que es mejor no saber Y créeme Hay demasiadas cosas Que he visto en mi vida O sea Demasiadas filias O sea He visto He visto videos En su momento De reacción Que es Two girls Básicamente Clásico de clásicos Lo de las Dos chicas De una copa Pero ¿Hay emetofilia? O sea Si llegan a vomitar En la boca Sí Sí Bueno ¿Yo qué? Yo se está Estaba cantando Oaxaca La de Cerinoco Cállate Dice Hay una Que es que te gusta La de las hormigas Que caminan en tu cuerpo ¿Qué carajo? Ah Esa Esa ¿Vale a decir O sea Boloña? Ok Algunos emetofílicos Encuentran el acto De vomitar excitante Para ellos La secuencia De acompañada del vómito De espasmo Es un alivio Está cargada eróticamente Ah Como las Como los que les gusta Que les asfixien Hasta Casi casi La muerte La asfixia autonautica Otros emetofílicos Encuentran placer Viendo o escuchando Vomitar a otro Ay no Inventes O sea Imagina Tú estás Es que imagina La escena muy culera Que está un güey Super pedo En el baño Y tú No mames Entonces No mames Entonces Debe ser el paraíso Entonces Debe ser el paraíso De los emetofílicos Un bar En pleno viernes Ay que puto asco Como dice Tengo ganas de excitarme Ahorita Ahorita vuelvo Voy a un bar Pa' qué Ah pa' echar la hueva Pa' qué más Nada más Voy a echarme unas copas Todo ese pedo Y Pero de repente Es como de que Está como de que Estás acá Y Oye ¿Puedes dejarme una silla Lo más cercano al baño Le digo Señor Un señor Acabe de vomitar Lo sé Gracias Otros emetofílicos Encuentran placer Viendo o escuchando Vomitar a otros Algunos prefieren Que sus parejas O cualquier otra persona Los vomite encima Te guran esto A tu sobre Pero Creo que Serino Que se va a vomitar Ahorita mismo Ay no Me aguantaré Me aguantaré Me aguantaré Imagínate que hay una Parafilia que te guste Que te diarren encima ¿Qué? ¿Qué? Sí hay una Échame el chocolate De hecho De hecho A esa filia Le gusta A Puerquísimo Chancho Sí Yo lo sé De hecho Hay un cómic Llamado Bipudú Que a mí me gusta Que te Ah Sí ya me acordé Esa Esa aberración De dios Que no debió existir Pero de igual manera Así como este podcast Existió Cállate No te metas Con Bipidú Es Pipodú Es una Como Unos videos Que No Diblos no Educación sexual Pero justamente En uno de esos episodios Te hablan De esa parafilia La del vómito Al pobre hamster Se lo metieron Al pobre hamster Se lo metieron Por la chocha A un elefante Y tuvieron que hacer El efecto De parto Para sacarlo Al pobrecito Ok Es que estaban Es que estaban jugando A básquetbol Ah claro No fue de forma sexual Estaban jugando A básquetbol Y pues Ella hizo un clavado De En la cesta No se dio cuenta Que el pinche enano Estaba debajo de ella Y Una cosa llevó a la otra Ok Así Es más Te puedo mostrar Una imagen De ellos La puedo mostrar En vivo Si Es así No se ve El No se ve Tipo pornográfico De hecho Como dice Es de tipo Explicación sexual Porque si te explican Con Con sumo Lujo De detalle Para acabarla Que Viene de cada episodio ¿Cómo se llama La caricatura? Pipo 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 Puegos Sí Te Va 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 Te muestro una foto Uno De hecho Hay un capítulo Donde Hay un oso Donde Un oso No sabe ni qué Cosa es Hasta que se da cuenta Que En realidad No es feliz Con el mismo Así que Descubre que en realidad Es transgénero No Me acuerdo de un video Era como una película Había unos tipos En la En la vagina De una O algo De un elefante De una imagen De los personajes Ahí están Ahí están Te lo mandé en Discord Donde estamos Teniendo el programa Dejame guardar la imagen Y mostrarla acá Esta es la serie Que están hablando Dante y Sharinoko La verdad No Yo desconozco Déjame mostrarla Es esta Sí, sí, sí Porque el resto Van a ver Muchos Muchos penes Y demás De hecho De hecho La animación Y todo Se ve caricaturesco Y bonito Pero no No, no es No se dejen llevar Este No, bueno A mí por ejemplo Bueno Mientras que otros Parecían Prefieren provocárselo Ya sea forzándolos A vomitar Querer ser vomitado Puede estar relacionado Con el ser dominado Mientras que Querer hacer vomitar a alguien Puede ser el deseo De la persona dominante Es muy común Para la mayoría De los hemetofílicos Tener más de una fantasía En varias combinaciones La excitación hemetofílica Se obtiene En distintas formas Ver a alguien vomitar Induciendo a otra persona A vomitar Haciéndolo por sí mismo Hacerse a otras personas Haciéndolo A los órganos sexuales Que Ok De ahí tengo una anécdota Ok Pero Es Es una parafilia Que literalmente Tiene varias infecciones En el proceso Vomitando en la boca De otros Y escuchando algo Vomitando Ok Creo que Puig y yo Vamos a morir Esta noche Aquí hay una Yo tengo una anécdota De algo que me pasó En una ocasión Me voy a ahorrar Los nombres Obviamente Pero Digamos que estaba Con una pareja En una ocasión Este Y pues estaba Y pues estaba Pues haciendo Un trabajito Allá abajo Dice Yenshiroco Que aquí está Mi amor Dante Ah sí Cambia a Ica Por Dante ¿Qué pedo? No te digo Más cambiante Que una vieja Que pedo morro Y luego se emputa Cuando yo no soy gay Con él ¿Cómo? Y luego se emputa Cuando yo no Cuando yo no le hago Esos avances sexuales Es que Yenshiroco Es una golfa Amorfa Digo golfa ¿Qué? Te extraño Dante Ah Ay Públicosito Este Ok Ingrese Ingrese Su Su estado De belleza Aquí ¿Qué carajo? Bueno El punto es Así para no decir Pobre cosita fea Porque eso es Copyright Y de repente La chica Me estaba haciendo Un trabajo Pues con la boca Por decirlo De alguna forma Ajá ¿Qué cosa? Sí Un trabajillo Con la boca Un trabajito manual Pues Ajá Bueno Un trabajito vocal Estaba haciendo Un examen Este Estaba haciendo Un examen Pero no era Ni escrito Ni No Era un trabajito vocal Un ¿Cómo se llama? Un examen Moral Ajá Entonces Un oral B Un examen Moral B Y se le ocurrió hacer Quería hacer un deep throw Que es básicamente Cuando te haces Todo eso De jalón a la garganta Ajá Bueno Digamos que Llegó muy lejos O sea No sé si Hablar bien de mí O en ese sentido Fue como que ella Como que Como que se atragantó Ajá Llegó a la úmula Y como ella acabó De comer Bocos 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 Pasó O sea Ese dolor Y era como que No no veas No veas Y como que Ok Cerro los ojos Y ya me llevo Con los ojos Cerrados al baño A ayudarme a lavar Luego Pero Pero si me acuerdo mucho Porque era Era sentir Era sentir El Una plasta caliente Ahí Era como que Mientras tanto Chaneco Se guacadea De lo lindo ¿A ustedes Les ha pasado Algo así? No Gracias a Dios No Nosotros Besamos bien No joda No Bueno Pero igual Estás haciendo Un deep troll Y de repente Bocos Bocos No No has hecho Algo así ¿O sí? No Pero una vez Por un poco Si me entraganto ¿Ajá? ¿Cuándo? Uff Ya tiene años Muchos años Muchos antes de conocerte ¿Qué carajo? Yo soy la única Que me sabía Encerito La puta madre Bueno Ahí va la siguiente Somnofilia Acuérdate Acuérdate de mi Ah carajo Chihuahua Ah perdón Estaba ahí jugando O Estoy jugando A algún videojuego Que asco Drip No Le dijiste ¿Por qué siento Jitomate en mi pito? ¿Qué? Guácala ¿Qué? No ¿Te imaginas algo así Como que vomita? Vomita ahí Ese rollo Estás terminando acá O sea Te vomita justo Cuando se viene Y es como que Ah Ok Estaban mis fresas Con crema Agarra un A ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Cómo voy a vomitar? Ok Somnofilia Ok ok ¿De qué trata esa filia? Es un tipo de parapilia En la cual la excitación sexual O el orgasmo Son obtenidos al Marecer Al mantener relaciones sexuales Con un desconocido Cuando está dormido Prácticamente esto es violación Pero Pero de la forma bonita De la forma Bueno Algo así O sea Te le estás metiendo dormido O sea Debe estar muy canito Tu sueño debe ser demasiado pesado Como para que Te pase eso Que es una Una categoría muy común En las páginas porno Hacerlo mientras duermen Ajá Bueno sí Bueno sí Es muy común De hecho aquí pone Hay diferentes rangos Que puede ir desde la mera excitación O la masturbación Hasta la práctica del acto sexual Con la persona que duerme Estas personas se excitan Cuando ve a alguien dormido Y esa situación Aumenta por el miedo A que esas personas Despierta o sea descubierto Digo Oye como que Tuve un sueño medio raro Y como que me duele la vagina Digo este Tus cosas No ya me acordé Un capítulo de la familia Del barrio Estaban Estaban tan pedos Que ni se acordaste De Gaspar Y Y este noruego Que lo habían hecho No mames noruego Quiero que se la mamá De Gasparcito No como crees Aquí no pasó nada ¿Por qué me duele No pasó? Acuérdate Es que me duele mucho La quijada Gaspar Y siento pelos En la lengua Gaspar Me taqué que Ya estuvo ese episodio Mira este muchacho Con ese cuatro años Lo come Recuerda ese Que hace NSFW De bichos ¿Pedichos? Ok ¿Peditos? Clismafilia De esta ni de fe No puedo mostrar la imagen ¿Por qué? ¿De qué trata? Se trata de las personas Que obtienen placer sexual A través de la introducción De líquidos en el ano ¿Cómo? ¿Me repites? Ah Como los que Como los que se meten En el enema Exactamente Personas que obtienen Placer sexual A través de la introducción De líquidos en el ano Ok ¿Es lo de los hamsters? No Este Acuérdate que Acuérdate que Hacen básicamente Una Una limpieza De enema Pero Sienten excitación Por Si me duele Un supositorio Que es un supositorio Ahora hacer su Relavado Intestinal No jodan Pues Básicamente Te voy a Te voy a Te voy a Pero quítale la punta Méteme la jeringa Y échame agua O sea Y se le mea el Sí ¿Qué carajo? Le mea Le meme ¿Cómo se nota? Meme 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 La siguiente Ailurofilia ¿Qué? Uy ya quita los furros Dicen aquí mis ojos Ah esa si la puedo mostrar La siguiente si la puedo mostrar Tengo miedo banda Y cada vez mete miedo Y solamente es un podcast Me lleva la chingada ¿Qué? ¿Te falta otro? ¿Te falta otro? No 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 ¿Tú qué dices? Es un podcast Que todos son dos ¿O qué? Pues de hecho físicamente Pero todavía no empieza Se pondrá buena esta noche Su puta madre A ver quién sale vomitando primero Tú A ver ¿De qué trata esta filia? Ay gatitos Ay que vida Sí Ya valió hecho esto esto Espérate ¿Qué tiene que ver gatitos? Es el amor por los gatos O los felinos Ajá La palabra proviene del griego Ailuros Que significa gato Y filos Que se traduce como amor O atracción hacia algo Esta palabra es contraria Ailurofobia Que es el miedo A repulsar a los gatos O a otros felinos Esta pasión por los gatos En ocasiones puede llegar A ser desmedida Por tanto patológica Las personas pueden presentar Dice DreamLoss Que ya se va Que ya le diste mucho miedo No por favor Ok Y en psicología se habla De tres condiciones En grandes grupos de síntomas Ailurofobia O amor por los gatos El amor hacia los animales Y en especial En el que muchas personas Sienten hacia su mascota Es algo natural Completamente normal Tener intereses Y fascinación Por estos animales Puede ser una fuente De estímulos positivos Que aporte un gran bienestar Y esto no tiene por qué Derivar en una atracción Desmedida De hecho La gran disponibilidad De imágenes de gatos Que tenemos Tanto en televisión Como en internet Hace que la atracción De hacia sus felinos Se desarrolle con mayor rapidez Que la que se puede Con nacer otros animales ¡Yee! Gente sana mentalmente Que les gustan los gatos Y se enrimlos Fustilen a los que tienen eso No, el primero es El primero es Gusto por los gatos De manera bonita O sea, todo Hasta aquí es sano Ajá Como trastorno Parafílico Un pequeño porcentaje De las personas Que desarrollan Una gran pasión Por los gatos Puede terminar Solucionando con esos animales Y acabar padeciendo Un trastorno mental Una parafilia La atracción inapropiada Y controlada De ese animal Que termina por generar Un atracción sexual Hacia tu gato ¿Qué? Oye, mis hijos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puta gata De repente Nada más me imagino Un wey que dice Ay, ando bien Pero bien cachondo Dice Ahora Continuando Con nuestra programación Habitual Garfield Y sus amigos Ay, me llamó El cielo Papá No wey Es que yo me lo imagino Algo así como De que wey Esos wey se tomaron Muy en estéreo Al tú tienes Tú tienes que acariciar De pussy O sea Wey Se me prendió El pinche foco Y suena horrible Con lo que voy a decir Pero ahora entiende De dónde Ahora entiendo Por qué Gaturro Tiene esa cara No Wey Con razón Le dan un besito De frente a Gaturro Siempre De lengüita Es que lo Lo peor es que está Cularo Es como que Misifos Chúpame el pito Me gusta con lo rasposo Que se siente Cuando me lo pasas Dice Tengo ganas De besarte la colita Entonces bésame De frente Si no estás de acuerdo Dime Si estás de acuerdo Con esto Dime Dice Ahora sé Que Los burros De verdad Cierra Cierra la puerta De tu cuarto Dale Ahora sí Don gatito Don Gaturro Te la voy a Surrar Gaturro Yo soy Amante De los Mishis Que se Pasa Aparte Perro Ok ¿Ay o qué? Yo tengo La culpa De que tenga Que ardenar El pobre Gaturro Y Aurolofilia Como trastorno Por acumulación Este es más sencillo Este trastorno También conocido Como el nombre De síndrome De Noé Es un desorden Mental Que consiste En acumular Gran cantidad De animales En este caso Gatos Sin proporcionarle Con los cuidados Mínimos Con frecuencia Los animales Terminan desnutridos Enfermos Y con graves Problemas de socialización Las perros Con los trastornos No suelen tener Con conciencia Del problema Las Y este Este tipo De filias Se suelen tener Más entre gatos ¿En serio? Entre gatos Entre mujeres Perdón Ah Espérate Las viejas Que Tienen gatos Esa de la casa De los gatos Es por Querer Quererlos Tenerlos así Como para salvar Es más como Como un síndrome De acumulación O sea Empieza a tener Ajá Pero en gatos Ajá Y la La parafilia sexual Es más atraída Por mujeres Ok Oh sí Yo adoro La idea De salvar Gatitos Pero Oh pussy Lick my pussy Please I wanted to play With my kitty kitty Ah Dios Mierda ¿Qué coche Dijo? No 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 voy a pensar Más en esto Porque yo En total ¿Qué dijiste Es el indio Desgraciado? Ahora sí Te voy a cargar San camote ¿Qué? ¿Qué pasó? No voy a pensar En eso Yo he llegado A tener En total En una casa 20 gatos Sí Se nota De aguas O sea ¿Te has masturbado En esa casa? No Espera ¿Nunca te has masturbado En esa casa? Bueno Bueno Toma consideración Que era la casa Donde vivía No me jodas Y cuando yo tenía Mis veintitantos gatos Yo tenía Ocho años Ah Ok 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 O sea Güey Estás a un paso De meterte al bote Tú solo Güey No Era lo que quiero decir Entonces No tenías No ¿Cuál? O sea Yo no soy El que está Diciendo Que tengo Tres cientos Esos Ella es La que está Queriendo Escoger A sus gatos ¿Qué es eso? Está excavando Tu papi Atumba Amigo Güey Vas a irte Al infierno Dice Amo Como Dante Hace voces Ah De una voz No Esa no Porque la puta Tortuga ¿Qué le tienes En contra De la pobrecita Tortuga La tortuga No te ha hecho Nada O sea Le tienes Un odio Ir Le tienes Un odio Irracional A una pobre Tortuguita Que de plano No te ha hecho Nada Qué mala persona Me encanta Porque Puig Acaba de colocar Esta pinche Imagen Mientras Acabaste De hacer La estúpida Voz Tortuga Borarefilia En términos Generales Se trata De una especie De canibalismo Pues estas personas Se excitan Al comer carne De personas O Imaginar ser comidos Por alguien más Ah De eso Si he oído Muchos Adesinos Cereales Sufren de estas De esta A la verga Si había oído De páginas De gente Que Que Decían Que Estarían felices Este No comidos Algo así Si se acabo De buscar Grillo Intentando Buscar Al grillo De bailando Cumbia Soy inocente Oficial Y Yenshiro Dice Haz la voz De Vegeta Please De Vegeta ¿Cuál Vegeta? Si yo no he hecho Nunca la voz De Vegeta El de Dragon Ball ¿Nunca la has hecho? No No me sale ¿Por qué no? No 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 Dice A mi A mi Me gustaría Que me creme Si para Pues Ok Ok Pero cremar De que te hagan ceniza O cremar De lo otro Estamos teniendo en cuenta Que del tipo De podcast Que estamos diciendo Ahorita Exactamente Yo quiero que me cremen Pues De crimpa O que pero Que carajo Lo peor de todo Es que los dos Entienden Es que hay que ser Específico Tú ya sabes que siempre Soy específico Con lo que digo Y con lo que hablo ¿Por qué? Porque pues Una cosa lleva a la otra Y pues ya tú sabes Ay yo tú sabes Qué carajo Quick Agalmatofilia Tematofilia Agalmatofilia O el tema de Es la preferencia Por los muñecos Hinchables sexuales De chingaguas Alguien le gusta eso Alguien le gusta El tocino canadiense O sea Me pregunto Si después de acostarte Con una muñeca sexual No te subirás Un brincolín Y será como de que Te subes a brincolín Es como que Por alguna extraña razón Quiero meterle el pito A brincolín ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres una carafilia A brincolines? Güey es que imagina No, no, no O sea De que si te acostumbras A todo esto Con muñecas inflables Que te quieres meter El pito a un brincolín Pues En tiempos de guerra Cualquier audio estrinchera Eh Dice que ocurrió Un error en la red ¿En dónde? No sé si fue aquí Conmigo O contigo Creo que fue conmigo Ok, déjame Ya Ya, 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 ya Tú estás bien Era el mío Ok Ok, ok, ok La atracción sexual Puede incluir Urgencia por contacto Sexual afectivo Con el objeto Una fantasía De tener encuentros sexuales O no sexuales Con una instancia animada O inanimada Del objeto preferido Básicamente cogerte O sea Básicamente Una almohada O una muñeca Implable sexual No sé De un personaje De anime O videojuegos O Caricaturas Ah Ah, ya entendí Dreamloss Dice Que digan Que era tan joven Se lo Se fuman Las cenizas Ah Crecate Chale Que esto no es El hombre en llamas Dice Yo me quería Culear más A las muñecas De la casa De mi abuela ¿Qué? Pichas muñecas japonesas Toda así Toda esa parte Que son las que hablan En la noche Que es como que Este Eh Hímico ¿Cómo estás? He visto cosas He visto cosas ¡He visto cosas! Ah Ah Yo también Es que me andaba En un vestido Ah ¿Qué? ¿Entraba el vestido? Si ustedes Se tuvieran Que pidieran Tener un muñeco Sexual De cualquier cosa ¿De qué lo tendrían? No mames Cabrón Prefiero tener Un peluche De pito Que tener Una de esas muñecas Me dan pánico Porque furro No mames Es que solo vela Yo nada más Digo al bananero ¿Cómo putas Puede tener Este A la muñeca System Y que no lo vea De una forma Más de espanto Que de Que de placer Es que es un típico Romance de novela De novela Pija Nunca Dice 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 Driblos Que de mi boca Le digo Güey Pero o sea ¿Con barba o sin barba? Porque pues o sea Te va a raspar Güey Sí De hecho Ahí va el otro Dando su opinión ¿Qué putas? Con barba Esa barba Que raspaba Tua mi pija Esta de un mamazo Es un mamazo Venga de quien venga No vas a su feita Te brinco Te cabrón No quiero que me den Las cosquillas Ok No mames Respar Observar encuentros Entre objetos De este tipo O el placer sexual Ha tenido pensamientos De ser transformado O transformar A otro En el objeto deseado ¿Qué? ¿Qué? O sea Tú transformarte En el muñeco sexual ¿Qué? Va a ser ¡Ah! ¿Ah? Me recuerda Esos cuentos De la deep web De las De las niñas Que les cortaban Los bracitos Y las piernitas Y los dientes ¡Qué putas! ¡Qué carajo! Estoy jugando Estoy jugando Son los Solita Slave dolls ¿No? Ajá Conozco Crivipasta La play doll No me daba miedo La agalmatofilia Puede incluir El pigmalionismo El mito de pigmalion Y volvemos A mitología Volvemos A mitología Vete la ñonga No voy Ok Lo explico rápido No lo voy a hablar Como tema general Pero el efecto pigmalion Es básicamente Era un hombre Que se llamaba pigmalion Que le gustaba mucho Que hizo una estatua De cómo será Su mujer perfecta Y se enamoró De la estatua Y la amó Tanto Y tanto Y tanto Y soñó tanto Que quería Estar con ella Que Afrodita Llegó y le dijo Pues está enamorado De ella Pues va Y la volvió real No mames Y pues ya se pudo Coger a su estatua Espérate Afrodita Eso es lo que Hacen los japoneses Luego De querer Que su waifu Sea real Pues básicamente Es el efecto Bueno es que el efecto Pigmalion Se conoce más que nada Es el Hacer algo Con tanto amor Y hacerlo con tanto deseo Que eso provoque Que otras personas Empiecen a hacer cosas Por amor y deseo Y ese amor y deseo Te regrese a ti O sea Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Me martillo Y me dolió No seas ojete Ay, ay, ay Me duele el pene Cómo me duele Ay, ay, ay Me rompí el pene Ok, ya Ok Ay, cómo me duele Qué pasó Adri Este, el efecto Pigmalion O sea, ya en términos Más sencillos Es el efecto Va más en un efecto Psicológico de la docencia Que es el hecho De que un buen maestro Puede impulsar A que un alumno Trabaje muy chido Este Y que Ese alumno Que trabaja chido Y que está Haciendo un buen trabajo Inspira al maestro A dar mejores clases Que inspira al alumno Y se vuelve como un ciclo Qué carajo O sea, ese es el efecto Pigmalion O sea, ese sirve Para algo bueno La formiculo La formicofilia Es ofilia de todos modos ¿Qué es la formicofilia? Creo que está Esa es una oposidad Le dije Creo que A ver Chicola Formicofilia Ah, sí, sí, sí Entra Es la de los insectos ¿En serio? Sí Eww Bueno Autonepiofilia ¿Qué carajo? ¿Qué cosa dijo? ¿Qué cocha pocha? Yo también estoy confundida Dígame, señor A ver Sí Yo estoy ya sacada de onda Nada más por el nombre Señor De las 400 décadas Me están traumando Gente Más de lo usual Tú sabías que Gracias del oficio Tú sabías que iba a pasar Con parafilias Esto es la autonepiofilia Ay, no chingues Autonepiofilia O infantilismo parafílico Es una filia caracterizada Por el deseo de llevar pañales Otra ropa de beber Bebes Beber biberón Y en general ser tratado Como un niño pequeño Ah, ya Es peor que el síndrome De Peter Pan Ajá, o sea Hola, hola, bebé ¿Cómo estás? Ay, sí Dime otra vez, bebé ¿Bebé? Hola, bebé ¿Cómo has estado? Cámbiame el pañal Pero este Roberto tiene 60 años Por favor Mi de pedo Roberto Caca Siguiente, por favor Automamada filia El que presenta Este actuar infantil Se conoce como bebé adulto Adult baby AP Aproximamente Uno de cada Més adultos Con ese fetiche Es también amante De pañales Diaper Lovers Por lo que Están conocidos Como APTL Por sus siglas en inglés La mayoría de la gente Que se comporta Son varones heterosexuales Ah Ah De los cuales De los cuales Mayoritariamente Se nota mucho En Estados Unidos Sí Es más común Es más común Y popular En Estados Unidos Sí Y el fetichismo De pañales Varían en la autoestima Y en el enfoque de atención Sin embargo Pueden aparecer ambos En un solo individuo Y tienen algunas similitudes Ninguno de los manifiestas Tendencias sexuales Hacia los niños No existe un solo Arquetipo de infantilismo Sino toda una gama De ellos Algunos Sobre ser libres De culpa Responsabilidad O control Mientras que otros Puede que no Algunos actúan Cotidianamente De manera idéntica A un bebé Mientras que otros Lo hacen solo En privado O incluso Solo les gustan Vestir pañales O ropa de bebé Más no actuar Como estos Güey Mr. Pym El de One Piece Sí Güey Sí Ya me acordé Sí Aunque él Tenía una Él tenía una razón Válida Sí Esto no Desgraciadamente Él sí tenía Una razón válida Por lo cual Vestirse así Nunca vieron El arco De Terez Rosa Es buenísimo Ajá Es muy bueno Ay lo matan No O sea Señor Pink Se le murió Su esposa De hecho La razón Es que creo Que le había dado Como un tipo De Es que se le hace Como Ella tiene un ¿Cómo se llama? Entra en coma Al morirse Como un trauma Un trauma Por shock Entra en coma Por shock Cuando se le murió Su bebé Ajá Y en ese Y en este caso Pues ella termina Estar en un estado Prácticamente vegetativo Y sin memoria Y lo único Que le hace sonreír Y lo único Que le hace sonreír Es el Es el verlo A él usando Usando cosas De su bebé No tengo un cigarro Ajá Es un juguete Bueno es un Sí de hecho Es para embalsamar Los labios Sí Y de plano Se quiso quedar Con la vestimenta Para recordar Siempre A su esposa Y a su hijo Ajá Esos weyes Solo lo hacen Para que se les palpito Y en este caso La verdad Sí Sí me sentí Muy triste Por él Porque realmente No era malo Él era pirata Pero pues En sí No era No era como Los demás Miembros De la familia De Don Quijote Bueno Los deseos Ok Continuemos Varían sobre temas comunes De pañales y niñez Algo muy curioso Por el tamaño del paquete Es de que Estos No son pedofiles O sea Esta tendencia sexual No tiene nada que ver Con la pedofilia O sea Ninguno de ellos Es pedofilo realmente O sea No tienen la tendencia sexual Hacia los niños O hacia los bebés Solamente que ellos Se excitan A ellos Estar en esa posición Sí porque ya Se sienten Vulnerables Se sienten Protegidos Se sienten Básicamente Un bebé Ajá Varias dominatrices Profesionales BDSM Ofrecen al varón La atención A su vestido Alimentación Y necesidades Del bebé en pañales Con cariño Maternal O con desprecio Según el gusto del cliente Hay incluso casos Donde llegan a cambiar Al señor adulto Ah Sí Algunas parejas Algunas parejas Que practican eso Sí llegan a ese punto Extremo De De que Sí amor Sí Te puedo cambiar el pañal Sin pedo Ay déjame Te cambio Roberto Oye espérate Ah perdón Este Me acaban de llamar De la oficina Me acabo de ir Sí Será que me puedo Será que me puedes Cambiar el pañal Rápido Es que yo me tengo Que retirar Mamá Básicamente Qué asco A menos que sea viejita Yo no me puedo imaginar Algo así Güey Es mal Yo pido tener una basilica Pegada en el trasero Cuando sea anciana Me cae por Dios Te imaginas Está ya muy rico Está bien Hoy Estás muy mojada No Es que me cague Güey No sé por qué Pero de repente Por esa voz Que te estás poniendo Me recuerda A Vázquez Mota En la En la pared De Vázquez Mota En la familia De barrio Es que es mi voz genérica De viejitos Güey Es poner esta forma No quiero matar a Puig Una parte de mi alma dice Mátalo ahora Mátalo ya Y la otra Y la otra dice No En el dinero que te debe Y viceversa Tú le debes a él Y luego lo matas Y luego lo matas Lo que les iba a decir Es que igual se podía invertir Ese mismo dinero Y ocuparlo Para lo que vayamos a comprar De alcohol Y botana Para el podcast Y comida Para el podcast presencial De la próxima semana Ah, cierto Entonces Como diría Último Player ¿Vamos de joda Con whisky y prostitutas? Sí Pizza y tal vez rum Pero sí Ay, por favor Craje con coca Muere, maldito perro Pinche topo Hijo de tu chingada Órale Bueno Antolacnia Espérate, ¿qué topo? Puto topo de mierda Ah, ya Muere, muere, muere Es que me quieren destruir La base y no Deja en paz Al pinchurriento Aldeano Sorry Es que como Ahorita estoy Enfocado en este juego Y porque mañana Entro de tarde Así que Por esa razón Me puedo quedar Todo el santo podcast Ok Antolacnia Ok Sí, qué chingón La vida, ¿no? Antolacnia Me gusta comer las flores Sí, de hecho De eso se trata La antolacnia Exitación sexual Provocada por el olor De las flores ¿Qué? Tiene mucha relación Con la dendrofilia Donde la satisfacción Se tiene al frotarse Con los árboles Balú Espérate ¿Lo de la gente Árbol es real? Sí Gente que le gusta Cogerse árboles ¿Por qué? Pues no sé Se te mete Una hormiga Te pica ahí Te las pica Las bolas Te pica la panucha Este Güey, porque Igual y sientes Que te estás follando Mamá Gaia No mames Te toca una tarántula Güey No me chingues Güey O sea Si a mí me dices Güey O sea Dícete bebé Eh O Deja que te vomiten O metesle un árbol Y yo se lo meto al árbol Güey Y si tiene termitas Guácala Estoy pensando que es peor Tener termitas en el pito O que me vomiten Dice ¿Acaso no sabes Que a la gente Le gusta meter sus pitos En las telas de araña? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Pregúntale a Gwen Stacy ¿Por qué no ambas? No mames La buena Gwen Stacy Dice el imbécil La antolacnia La antolacnia es una fila sexual extraña Que pocas personas pueden entender Excepto quienes lo padecen Es cuando una persona siente placer Y llega a sentir placer sexual E incluso experimentar un orgasmo Cuando está oliendo una flor Ay Rosita La neta me prendes un chingo Tú también a mí Narciso No mames No mames Dame tan dura Hasta que me suban la clorofila No mames De hecho De hecho Una gente que se excite con las flores Básicamente sería como Kenny Cuando se echó tremenda inhalada Con las margaritas Con los gatos Güey Como el final del episodio Cuando estaban queseando Dice Mira Kenny está en nota Y empezó a inhalar con fuerza Las florecitas Agarró tremenda nota No importa si es una flor en concreto O simplemente son flores en general O sea que la flor está dentro del concreto No, no, no O sea puede ser cualquier tipo de flor O puede ser una flor O sea una flor específica Una flor de chota No mames ¿Qué cosa es? Él lo dijo Una flor de chota Este Este Ok Tú lo que quieres es una flor de poronga He entendido Que me la jalen los rosales No mames Rosales Cuando una persona tiene antolacnia Estará dependiendo de ese comportamiento sexual Para encontrar excitación al orgasmo Las personas que con este padecimiento Llegan al orgasmo Únicamente si huelen flores Si están teniendo razones sexuales Y la oportunidad de doler flores Es prueba que no sientan el mismo placer Y que no lleguen a culminar el acto sexual Amames Este Amor Te amo mucho Te traje flores ¡Dame tan duro! ¿Cómo? ¿Me lo dices de nuevo? Es que le digo Amor Sé que no es un aniversario Así que te traje un ramo de flores ¡Por favor! ¡Cógeme duro! ¡Mami! ¿No te creas si hay gente que sí llega? ¡Ah, bienvenido! El tema El tema de hoy son parafilias Parafilias Cocina sencilla Ya está Ok Es una cocina sencillona Ok Ahora ¿Quién es esa maldita porquería? Ah Tal vez porque hay ventanas A ver Las ventajas inconvenientes De esta filia sexual Dependerá de las personas De si las personas Con las que se comparten Las relaciones sexuales Lo entiende o no De si el entorno Lo respeta o no Normalmente ese tipo de comportamiento Se lleva en silencio Por miedo a lo que los demás Puedan pasar Roberto ¿Sabes? Eres muy lindo Eres muy tierno Pero nunca entiendo Por qué tienes siempre Unas flores en tu En tu En tu regazo O sea Es muy lindo de tu parte Pero Le guste Pero La verdad es que Todos los días una flor O sea es muy bonito Pero Pero ya cansa ¿Podrías darme también chocolates? No, no Por las flores Por las flores Es que Es que soy alérgico A chocolate Ya sabes Me inflo Me inflamo Se me pone gorda Digo O sea Y es que Y es que las flores O sea No se me inflama O sea ¿Qué pedo? Tienes derecho a huir Todavía puedes Ajá La ventaja Que puede tener La antolacnea Es que disfrutar del sexo De una forma diferente Tanto en la soledad Como en compañía Es una forma Experimentar el sexo Y el placer De una forma típica Pero tiene una gran desventaja Y es que la persona Que lo padece Puede depender demasiado De este comportamiento Para poder llegar al orgasmo O para disfrutar De actividades sexuales Otra de las desventajas Inconvenientes Tipo de fila sexual Es que no todo el mundo Puede entender Que gusta oler flores Para llegar a Incitación sexual También es probable También es probable Que juzguen Y que piensen Que también Siempre que se vuelve Una flor Se tiene un orgasmo Si entender Que no siempre Tiene que ser así Luego este Digo Ay este Oye este Pero vamos a cruzarnos La calle Porque vamos a pasar Por la florería De mi tía Y pues Ya sabemos Cómo te pones O sea Ok Si me gusta Pero no Es como que me voy a venir Cuando lleguemos por acá ¿Estás seguro? Le digo Si Si no hay ningún problema Debe ser horrible Ir a un funeral En ese pedo De repente Va saliendo Ay si me encanta Imagínate Un funeral Y es como que llegas No mames No mames Que no se me pare Si se me para Van a pensar Que soy necrófago Y solo me quiero Coger las flores Ir a un panteón Ya no es igual Te odio Se la quieres Enterrar Pero no al muertito Güey Es que lo peor Es que imagino Una escena Completamente normal En el cementerio Del güey Masturo O sea Llega un güey Y se pone De a perro Es como que No, 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 no Yo vi esa tumba Primero No, 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 no Yo la vi primero No, no, no Yo le puse los ojos A esta chica Esta viva Ah No Tú saca a esa vieja Yo me quiero coger A las flores Que le trajeron Ah, bueno No hay pedo Todo eso Reyes Yo voy a herir ¿Puedo ver? No mames No mames Qué dúo más horrible Cabrón Te odio Te odio Animal Ok Ok Lo que sigue También es probable Que juzguen Antes de que no pueda Tener ni un puto Ramo de flores Hay personas Que quizás Por desconocimiento De que son las filias Sexuales Lo pueden etiquetar De raro o extraño Pero lo que importa Es sentirse bien Y disfrutar No, en serio Lo que dispone La sociedad O sea No, en serio No me lo puedo creer Me siento Muy Muy Este Este Me siento Muy discriminado En este momento O sea Que por Me siento yo bien Y eso Porque por mi Atracción sexual Me siento Completamente alejado Y se me está Prohibiendo la entrada A diferentes lugares Señor Ya le dijimos Como tres veces Que no se puede Masturbar en la Floricería Espanta a los clientes Una estrella En Yel Dísela Se agarra el ramo Luego la corona Que le ponen Ay Güey Oh Güey Este ¿Qué quiere? Este Ahora todo el mundo Va a agarrar el ramo Yo quiero el ramo Yo quiero el ramo Déjate de eso Va un Van Van una familia A ver el ¿Cómo se llama? A ver el El ataúd Para el abuelito Y de repente Ves un güey Inhalando Inhalando las flores Se está excitando Y la pobre señora Que era la esposa Del difunto Le empieza a dar un infarto Pensando que Que el chavo Que se estaba excitando Prácticamente Le está dando Una felación sexual Genial Ahora Ahora ya tiene Doble diversión El cabrón ¿Por qué? Porque ya también Del infarto Del susto La señora se murió Culej ¡Ese güey Esa güey Ese güey Y un necrofilo Serían el equipo Perfecto Vey Mami Esto da para un buen sketch De algo super random De algo así Actolacnia y necrofag Actolacnia y necrofilia Amigos por siempre No mames Puig Por el amor de Dios que bueno que no sabes dibujar Haría una animación de ese pedo Cuando a alguien le paso con los olores A la madre Mira yo nada más me imagino algo así como en plan de Llegas a Hawái wey Lo primero que te colocan es ese collar de flores Así en plan de De bienvenido Y de repente Me disculpan Voy a parar estas vacaciones Aló 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 Al ojalármela Al ojalármela Al ojalármela Ok Ok Pero lo que importa es sentirse bien Y disfrutar del sexo A personas que no me pueden desear Si los comportamientos de los olores Pero relacionados con el sexo Pueden considerar problemas en la vida social Con la pareja O simplemente no se sienten bien Al experimentar este comportamiento Entonces lo mejor es acudir a una consulta Con un especialista de psicología O con un florista Para recibir orientaciones en el proceso Para dejar de depender del olor de las flores O sea pero Cuando alguien le pasó con los olores Creo que se llama olfatología Olfatología Creo que sí Pero es que de hecho Los olores siento que es una parte Muy importante De una De la atracción sexual Odio O sea El olor El olor siento que es muy importante O sea No vamos a ir muy lejos Así como que No que no le huele a la panocha O que no le huele el pito O sea Sino que más se ha dado orientado A que O sea El olor de la persona O sea a veces es como De que nada más el olor Que te queda de la persona Es como que Ah Sí o sea No tanto como para excitarte Pero si es como Ah Sí que rica panocha Siento de que Me acuerdo O sea me acuerdo de esa vez Como de que Siento que también es una parte importante No tanto como para decir Es que un olor Pero es Hay unas que se especifican De hecho la traigo La traigo Así que traigo una Que está igual así Medio así Entonces Me la guardo Me la guardo Oye sí Este No se te olvide de nuestros patrocinadores Hablando de filias bellas ¿Qué? ¿Qué? Los patrocinadores animal Ah Sí ¿Tiene? Sí Tenemos patrocinadores Hay que hablar ¿Desde cuándo? Hace unos meses ¿Desde diciembre? Ajá Así que Gente Que está Tomando San Valentín Que le encanta Comprar chacharitas Porque también es una filia Comprar mamadas Yo les recomiendo Entrar a esta página Gasten su dinero Comprando camisas Y playeras Si vas a Si vas a Masturbarte De cualquier forma Hazlo con estilo Con las camisas De respawn Tenemos estos modelos Como este modelo De diferentes Spider-Man A la otra A la otra Pásenme A la otra Pásenme El anuncio Yo hago La publicidad Y les va a quedar Mamalona Ok Y dígamelo Tienes Tienen de companchiro All Might El de All Might Vestido de vieja Hablando de filias Arriba 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 Kawai Arriba Mira ahí está Plus Ultra Plus Kawai A huevo Porque las filias También se ven En estas camisas Así que Pásenme Vanda Puedes sentar Tú no puedes sentarte Con nosotros Tenemos más De Tanjiro Black Panther Companchiro De companchiro De Rick Ay de Vaya Se llama Companchiro Así que Si les late Comprar camisetas Bien chingonas Pásenme a la tienda Odio Vayan a El respawn En Facebook A hui hui Para más Empecé a desarrollar Un poco De cualquiera Usted ¿Cuál le creería Que les podría pasar O tal vez tengan? En mi caso Creo que podría ser La hidrofilia Que es el hecho Por la excitación Sexual con agua Por fantasías sexuales En personal Pero Creo que sí Creo que en mi caso Sería la La hidrofilia Hidrofilia El hecho de No es que el agua Me excite Pero es como de que Tiene relaciones sexuales Pero creo que No tanto como una Parafilia Pero sí un fetiche Así que creo que Todavía llega a fetiche Pero alguna así Como para desarrollar No No Yo no tengo Filias Es que no sé O sea Tal vez de probar O sea Pero no tanto De masticar No tanto como llegar Al animalismo Porque me gusta mucho ¿Coleccionar juguetes sexuales Entra en filia? Creo que entra como Mecanofilia Si son ya Eléctricos Ah probablemente O robofilia O sea Te quieres chingar A Wally Oye Pues el Wally Vibra Aparte está bien cuadrado Wey Ah Está bien mamadísimo ¿Por qué? Porque está siempre Con sus cuadritos Y aparte Y aparte es bueno Tratando cucaracha Es buenísimo Con la cucaracha Ajá ¿Qué carajo? ¿De qué hablan? Yo me perdí ¿No ves que siempre Tiene la cucaracha A su lado? Ajá Anda Anda bailándole La cucaracha Siempre Ajá O sea A Wally Están verga Que siempre le baila La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no se la puede parar Carajo Ya me perdí Y De puta madre Están hablando Ok la siguiente Euphilia Euphilia Esa está cortita Euphilia Se refiere a la citación Producida por la Comunicación de buenas noticias ¿Qué? ¿Cómo? Wey Te tengo una mala Y una buena noticia Dime Ajá Eh Ok dime la mala primero No no La primero la mala Bueno ok Tu papá se murió Y la buena No mames Que chingona Güey Hiciste el año Cabrol Güey No mames Hacía rato Que no me venía así Güey Güey Pero tu papá Sí Pero la buena La buena Me encupece cinco pesos En la calle Güey No es para tanto ¡Oh! ¡Cincuéntame más! Este ¿Qué puta madre Puede tener los ánimos así Como para excitarse Por buenas noticias Eh Hay gente Yo ¿Cómo? Yo pero no Hay de gente a gente Güey Le digo Güey Pasaste tu examen Felicidades ¡Gracias! Se me paró ¿Qué? ¿Qué? No te creas Si hay gente Que se excitaría por eso ¿Eh? No mames Güey O sea O yo no Yo ya pasé De las buenas noticias A solo son noticias O ¡Qué putas madres! ¿Qué carajo? Este No puedo No, 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 no Perdón la costumbre ¿Qué carajo? Este Probablemente les va a gustar A ver Ay qué rico ¿Qué? ¿Cómo es posible Que buenas noticias Te paren La riata? Eh Hay gente Hay gente De gente a gente Ya es Es que ¿Tú cogerías Si tuvieras buenas noticias? Para mí Para mí Tiene bastante sentido O sea Porque es el hecho De que Al darte buenas noticias Estás teniendo un subidón De energía Y ese subidón De energía Permite que pues Segregue tu cuerpo Serotonina Y endorfinas Que eso causa De que la alegría Mande Tu cerebro Mande Sangre a tu miembro viril O a tu Clítoris Este Y cause Dime la verdad Que puta madre Es esa imagen Una cruz ¿Para qué? Hierofilia Se trata de parafilias Un tanto particular Ya que es considerado Una de las más extravagantes Que existen ¿En qué consiste? Los que sufren hierofilia Solo consiguen placer sexual A través de objetos sagrados O religiosos Y te la ñunga ¿En serio? Ya sabes Es una experiencia religiosa ¿Religiosa? No, yo me estaba imaginando La de ¿Cómo se llama? La de La que pasaba En el programa este Donde era el padre este De Jojo Borre Vergón Ay padre Es que yo la sentía En mi crono Me decía Chabela Deja de estarte excitando Es que Me pega con la gracia de Dios ¿Qué carajo? Güey Nos van a afunar Por este pedo Ya debieron haber Afunado Desde hace años Sí Ok ¿Qué es esto? Padre Ay padre Ay padre Ay padre Ay padre Has rezado Has hecho todo el rosario Completo Sí Pero con perlas anales Muchas gracias Por la suscripción Muchas gracias Por la suscripción Después del comentario Muchas gracias Que acabo de hacer Muchas gracias No tengo idea Que están hablando Pero muchas gracias Por todo Güey Es que me lo iba Es que me lo imagino Así como que Una perna en alto Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Otra paz Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Güey Pareciera algo Que dirían Este El chocolatero No mejoras Ok Ustedes diabólicos El chocolatero Para estar en este momento Es que me lo imagino Así agarrando la lectura Güey Agarrando este ¿Qué haces? Leyendo lectura erótica Güey Esta madre es la biblia Por eso De hecho Sí hay gente Que sí se llega A excitar por la biblia Eso es lo peor de todo ¿Por qué? Por desmembramientos Tristezas Pánico Y desesperación misma O sea Imagínate Les excita Les excita El dolor ajeno Dísela No creo que agarre El mejor momento Ok A las personas Hierofílicas Les suele apasionar También llevar consigo O que su pareja lleve Rosarios Cruces Biblias Otros objetos similares Durante la práctica El acto sexual Puta ¿Pero también es posible Que el placer sexual Se obtenga Por otros símbolos religiosos Como un templo Una persona diciendo Una oración Los confesionarios O personas que Vieron el culto Intensamente Espera Pregunta ¿Puedo poner un dildo En la Aquí en Twitch? No, ¿verdad? No Ok Se los mando por Ningún objeto De mecanismo sexual Desgraciadamente Se los mando por acá Ustedes van a tener Que buscarlo ¿Existen? ¿Qué? Existen lo que son Dildos de cruz Sí, yo lo sabía Ya lo sabíamos De hecho Este En los años ¿Qué? 2000 En los años 1600 También la de la Evástica La moda De los Dildos Este Nazis No mames Imagínate Imagínate ¿Cómo se llama? Una Esvástica Muy pijona No mames Ok Eh Güey Es que me lo sigo Imaginando como Chavelita Ay padre El hecho de excitarse Sexualmente Con motivos religiosos Lleva a estas personas A intentar mantener Relaciones sexuales En lugares sagrados Y sobre todo Durante las relaciones Religiosas Como una misa O una comunión Bueno Si las unir En la entrada De una iglesia Yo creo que Joger en una iglesia Es más Todavía normal Güey Es que me lo imagino Así en el altar El padre Venga a mí La venida Del señor Ahora si siento La venida Del señor En mi cuerpo Padre Padre Por favor Güey Nos vamos Allí al infierno Por esto Y de Tengo Y de últimas maneras Mi cuerpo Me pide Estar con usted Yo sé que es un pecado Pero Quiero estar con usted Nah Me gustan más los niños No Santo pescado Espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? Te quito la virginidad Ok Creo que se lo puedo permitir Un Un dildo de cruz Que te quite la virginidad Qué curioso Ok Eso estuvo buena Está muy irónico El hecho Ok Tus fantasexuales También Aquí ya Dice Ah Sí Tus fantasexuales También los conducen Disfrazarse Tengo una duda Tengo una duda Tengo una duda Dime Si te quitas la virginidad Con un dildo ¿Sigues siendo virgen? Porque no es con una persona Espera Tienes que decir De virginidad O sea Virginidad Descordemos que Depende a qué te refieras De hecho La virginidad Hasta cierto punto Es un concepto Que Es un concepto X Creado Completamente social Entonces La virginidad La que llamas virginidad La primera vez Que tienes relaciones A la primera vez O a la ocasión En la que rompes El imen De hecho Sí Porque originalmente La La virginidad Era meramente físico En la antigüedad Porque realmente Si una mujer No sangraba Y no exhibía Su sangre menstrual Ella consideraba Una mujer defectuosa Entonces Ahorita De tiempo después En el nuevo milenio Ya se le consideraba Virginidad A una virginidad Mental o emocional En el aspecto De que Pues Pues soy virgen Para ti Ya me la abrieron Pero pues Sigo siendo virgen ¿Cómo está eso? Sí Porque soy pura Para ti Les cuento una anécdota Muy graciosa Si es por el hecho De que tienes que sangrar Pues a mí me da risa Porque cuando yo Con mi expareja Este Tuvimos relaciones sexuales No sangré Pero me hice una revisión Con el ginecólogo Metió el pato Lo que no saben Lo que es un pato Pues Ya Es como una pistola Pero que se abre Ajá Este es el animal Que hace cuac Ajá Es como una pistolita Que te introducen Donde no les da el sol Pero te lo abren Pero curiosamente Cuando introducieron el pato Literalmente Me quitaron la virginidad Lo que Mi expareja Literalmente Como un mes No quiso hablarme Por el hecho de que No No lo rompió O sea Debe serlo roto a él Pero a vergasos Dice Se supone que la primera vez Que irrumpe una persona Como cuando el FBI El FBI Irrumpe la puta Una patada Pero después Se pasó a cuando Te lo rompen Pero o sea Es que por ejemplo El hecho Si tú tienes Tu relación sexual Este con O sea Digamos dos mujeres Y la mujer Es la primera vez Que te masturbe Y tienes relaciones sexuales Por frotamiento Sigues siendo virgen En este caso Socialmente Creo que O sea Socialmente no Pero o sea Físicamente Seguiría siendo virgen Si eres por ejemplo Lesbian o algo así Pero es que ahí Entríamos como que Regresamos a lo mismo La virginidad Es algo 100% social Así que Es como de que Como tú te acomodes Realmente es como De que a mí Sinceramente Ese pedo me da igual Ese Carajo No dio benito Ok La que sigue Ah Es que me falta un párrafo La etimología de esta Para Filia Procede del riego Yeros Que significa Sagrado divino Y Filia Que significa amor Por contra Por consiguiente La hierrofilia Es el temor Sería el temor Intenso O irracional Hacia todo lo relacionado Con La hierrofobia Perdón Sería el temor Intenso Y irracional Hacia todo lo relacionado Con objetos religiosos Eso ya lo hablamos La vez pasada Que hablamos de fobias Fierrofobia 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 Miedo irracional Hacia los norteños Este ¿Cómo se llama este? Un segundo Que este Ok Voy a poner la imagen Del siguiente Ok Pero todos concordamos Que el fierrofobia Si existe Bueno Yo también Tendría miedo Yo le tengo miedo ¿Para qué negar? Y eso Que estás hablando Como un ranchero Ññor Denme un segundo Para mostrárselo Esta Ay que rico Nismolacnia ¿Qué? Nismolacnia ¿Mismolacnia? Nismolacnia 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 Eh ¿Qué es eso? Se refiere a toda Actividad teórica En la cual Los participantes Experimentan Sextación A partir de acero Recibir cosquillas No 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 Jesucristo Es que Me gusta que me hagas cosquillas En el pito Ok Gente Tengo miedo Ven el batipito Tomaron algo tan bello Tan hermoso Como las cosquillas Mamá Es que si se vio raro Por la niña en la imagen Yo lo sé Yo también lo vi raro Mamá No Las cosquillas No Te odio Puy ¿Por qué? Porque algo hermoso Como las cosquillas Los vuelves Impuro animal A mí me cagan Güey O sea en general A mí me cagan Si me incomodan Un chingo Las cosquillas Güey Espérate ¿Y por qué De las cosquillas Pasamos a la leche? Lactafilia La palabra lactafilia Se refiere a la excitación sexual Provocada al mirar A una mujer lactando O al ser amamantado Nanane De hecho hay mucha gente Que se excita por eso Oye Consuelo ¿Qué te parece Si te cambio mi leche Te tiro al suyo Oye Consuelo ¿Qué te parece Si te tiro al suelo? Te cambio mi leche Por la tuya Las dos están calientitas Vamos Los odio Los odio Los odio La diferencia La diferencia Es que una ya está echada a perder Y la otra se echa a perder Pronto Te voy a Te voy a dejar adivinar ¿Cuál es cuál? Lae También está traumado Como yo Hirschfeld Relata el caso De un hombre Que solo consiguió Ayacular Y tener un orgasmo Tres meses en su vida Y todas fueron Mientras un bebé Le succionaba Los pezones ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? Hirschfeld Relata un caso De un hombre Que solo consiguió Ayacular Y tener un orgasmo Tres meses en su vida Y todas fueron Mientras un bebé Le succionaba Los pezones Ah, ah, ah Güey, eso es enfermo Sí Mira, yo Yo sé de cosas Enfermas en la vida Y Y digo No, soy una perita En dulce Pero eso ya es Extremadamente enfermo Está para mis estándares ¿Alguna persona conmigo De ser sexual Enmadurnando de nada O vino los senos De su pareja Y la viéndolos? Ah Bueno, ese es el tipo Como los que les gusta Echarle chantillí A los pezones No No Es una cosa muy distinta La comida Es una cosa Le echas Le echas polvo De café En los pezones Güey Un poquito de azúcar Y A comer No, mira Mira, antes que todo Antes que todo Antes que le eches El 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 polvo de café expreso Un poquito de canela Emputas a tu pareja Se encabrona Se calienta Y haces Y haces capuchino Con recién hecho Cabrón de mierda Ok, cambio a la siguiente Sí, por favor Mejor que a mí Se va Sé que eso Son ojete Pero pues así Es la vida Cállate Cállate, Dante Ah Me pegan Me pegan O sea Con qué cosas Les parecería rico Que les chuparan Los pezones No, cabrón Yo soy Yo soy mamá No me judas Pues sí, güey Pero qué tiene Bueno, no No puedes entenderlo A ti no No Ya, eso No hace como el Joker Diciendo eso, eh No mames No hace como el Joker O sea, ese como el Joker Diciendo No lo entenderías En vez de gustar Duele Cuando Cuando tienes El cúmulo de tu pareja Dices Ah, se siente placentero Muy bonito Cuando literalmente Tienes a un escuincle Que le está saliendo el diente No tiene No, güey No me refiero Específicamente a eso Me refiero ya O sea, ahorita Que ya no hay un problema O no sé si Se acuerdan algo así Era como esa parte Pero era para Para hacer un chiste No, tranquila, tranquila Y ahí lo cortamos Sí Ahí dejémoslo por la paz Porque si no Se va mal viajar Recuérdate Ok La trunudia ¿Qué carajo? ¿Qué? La trunudia ¿La filia de la nutria? No ¿La trusa de la trusa? No No ¿Entonces me explica? Es una de las filias sexuales Que sienten aquellas personas Que se sienten excitadas Y placer A la hora de desnudarse Ante un doctor Por una posible dolencia Ah Ah Ah, cabrón Bueno, sí Yo había visto juegos Pornos de ese tipo Donde Según estaba La alumna japonesa Y todo Y el médico Le hace el chequeo Bueno De por sí Hay Hay pornografía de eso Pero a lo que voy ¿Eso ya es considerado Como tal Una filia? Es que es ahí lo que va Quizá la persona Que lo padece No sea consciente En un primer momento De que se siente excitado Las primeras veces Que se estudian Ante un médico Para que lo examine Pero a medida que vaya Acudiendo a la consulta Llegará a ser consciente De ello Aquellas personas Que padecen la trunudia Llegan al punto De fingir enfermedades O simplemente Acudir al doctor Y poder desnudarse Por placer No me jodas O sea, estos güeyes O sea, como que fingen Enfermedades O sea, estos ríos Para ir y que lo revise Y desnudarse Es como de que Hola doctor Ay, la verdad es que Sé que Sé que hice la cita Así como que muy de la nada Pero pues realmente Necesitaba que me revisara Así que Bueno, me voy quitando la ropa ¡Espérate! 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 ¡Güey! ¡Soy tu dentista! O sea, me quito primero los calzones O la parte de arriba No mames De esta manera No chingues El problema es que fingen Tener una enfermedad Para poder tener una cita Pero tarde o temprano El doctor puede llegar a descubrir Que esta persona No tiene ningún problema médico Al menos físico Normalmente las personas Que padecen una de estas filas sexuales No quieren que los profesionales De salud Sea consciente De que se siente excitado Por el momento de desnudarse Ni de que padece Una de estas filas sexuales Por lo que las enfermedades Que pretenderá Tener Y los motivos De su visita médica Intentarán ser Lo más verosímiles Posibles Con tal de conseguir No levantar sospechas Ya que No se levanta de sospechas Solo el pájaro Exactamente Ya que al contrario Tanto el médico Como el personal sanitario Comprenderá que esta persona Tiene un problema de hipocondria O bien Un problema con el placer Y el sexo Es decir La fila sexual que padece No mames Ok banda Son momentos En que dice Como Como putas Que chingaguas Me imagino un caso así extremo Así como una vieja Que si ya tenga muy cabrón O un chico Que ya tenga muy cabrón Que es como de que Se acaba de vestir Ay bueno Muchas gracias por la consulta Doctora Este Pues le agradezco mucho Doctor Se va Sale de la consulta Regresa Deja la cartera Ah es que olvidó mi cartera Ah bueno Aprovechando esto Será que me puedo volver a revisar Y se empieza a volver a esnudar We O sea Mames No serían tan así O si Creo que tampoco A ese punto Pero Pero todo pasa En el En el camino de Dios Ajá Voy a dejar la más asquerosa Para el final Voy a leer esto antes Espérate ¿Cuántas faltan? Dos No mames ¿Ursus? ¿Voltan dos? ¿Eh? Todavía faltan dos Voy a chillar Ursus Agalamatofilia ¿Qué carajo? Ursus Agalamatofilia ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? El término Ursus Agala Ursus Agala Ursus Agalamatofilia Ursula 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 Mamafilia Yo te juro que pensé que decías Ursula Galactus Ay cabrón Desde cuando Desde cuando La bruja La bruja del mar Ursula Necesitaba contactar Con Galactus Ok Hace referencia A la incitación sexual Por los juguetes de peluche ¿Qué? ¿Lo que hacen las gringas? Oh sí Teddy Sí ¿Qué hacen cuando Dicen Me voy a dormir? El tag más raro Que he llegado a ver En una página porno Así en la página principal Ha sido una chica Con su oso Con un Con un pene De plástico O sea con un pene De plástico Puesto Ay 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 wey ¿Y tú qué hacías Viendo eso? No yo no estaba Viendo eso Estaba en la página Principal Estaba buscando Otro tipo de porno Ok Es mucha información Mi novia está lejos ¿Qué te dijo? Este Esta parafilia recibe Otros nombres Como Peluchofilia Peluchofilia Peluche En el escuche No mames Mientras que A algunas personas Les gusta mantener Relaciones íntimas Vestidos O con disfraces Animales ¡FURROS! A otros Les produce excitación Masturbarse Con muñecos De peluche No mames Es una O sea Es otro tipo De furry Ajá Pero este es como Un furry Pero de objetos Inanimados Carajo Es como Es como Todas esas niñas Que pensaban Que Max Till Era sus novios Bueno La gran mayoría De niños Pensaba que Van a ir a sus novias Así que ¡Odio! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Me he traumado! De otra forma Es una parafilia Que no es muy conocida Y salvo Diagnóstico clínico Que confirme Que es un trastorno Que necesita Un tratamiento específico Se trata De una práctica Sexual y inofensiva Que no tiene nada Que ver con la sofilia Sino que más bien Consiste en fantasear Eróticamente Con personas caracterizadas O disfrazadas De animales O excitarle Con muñecos De peluche En Estados Unidos Existen grupos De contacto Donde los integrantes Se visten así Y en Japón Hay una anime Seríamos animados Que está basada En esta filia ¿Cuál? ¡Ah! Ya ¿Cuál? Kiss for Seas Eh... No doy Kiss for Seas Sí puedo mostrar Ese anime Porque O sea No puedo mostrar El anime como tal Pero sí puedo mostrar Imágenes A ver, a ver No me suena Damos un segundo No mames Es esta imagen Particularmente no Es que es Echi pero Echi hardcore O sea Es que no llega Pues... Es que no llega Me preocupas Es la adolescencia Me encanta Es la adolescencia Güey Si supieras Todos los hechos Que me he chingado ¿No te has visto ese? No Bueno, está chido Es que Bueno, hay un escena En esa serie En esa serie Donde las dos Están montadas A un osito Teddy Graneta ¡Chale! En Estados Unidos Existe un grupo Ah, es así Con frecuencia Los peluchefílicos Son coleccionistas De juguetes de peluche Y pueden llegar A acumular varios Engeplanes De todas las Formas y tamaños Mira, este Este es Roberto Ah, Roberto Me muestra Todas las noches Yo colecciono peluches Animal Pues sí Pero no te los coges No, no mami No, tampoco No jodas Ok, ya para terminar Da El último De las Pedas Misofilia ¿Qué carajo? La misofilia Es un Es un fetichismo Sexual o parafilia En la que el placer Sexual es obtener Interactuar con la Suciedad o desechos Humanos en la ropa Interior o diferentes Ropas del cuerpo ¿Cómo? ¿Me repite? Es un fetichismo Sexual o parafilia En el que el placer Sexual es obtener Interactuar con la Suciedad o desechos Humanos de La ropa Ya sea interior O exterior De la pareja O pareja sexual O sea Infecciones a morir Bien La palabra misof Proviene del griego Wax Misof Que significa Suciedad Y el término Wax Que significa Filia No mames Es que son Es que son Tiene letras griegas Así que Por eso lo diría Así Que significa amor La misofilia Es considerada Únicamente Como la atracción Sexual Y el placer Por la ropa Sucia Sin embargo La misofilia Es un término Amplio Que también Involucra Otras prácticas Cerechistas Como la Cropofilia La urolabnia La hemetofilia La menstruofilia Interacción con barro Ropa sucia Y los productos De higiene personal No mames Es muy común Que un Misofílico Tome la ropa interior Sucia Ya sea con Orina Menstruación Este Vómito O Algún tipo De excremento Y ya sea Las vuela O las coma Ay Que asco Mi amor Me puedes Lavar los calzones Ah Reja de canela Mi favorita No Oye amor Es que la verdad Te pasas de verdura No me aguanté Y me oriné Ay gracias Agua de piña Déjate eso Déjate A ver Me oriné Me oriné De los calzones Me oriné Ay gracias Yo te los chupo Ay que Ameno 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 Torime Me oriné Házmelo Ok La práctica Ay cabrón Con la lengua Raspo No Que asco Cállate No te voy a querer ¿Cómo te haces eso? Ay que alboso Imagínate que estás dando un beso negro Y de repente te cagan en la boca O sea Un beso esclavista Un beso Un perito con caldo Ay Y los odio No No lo pienses No lo pienses Si no lo pienses No lo guacareas Si no lo pienses No lo guacareas Déjamelo bajo con agüita de piña Y saca el calzón Se ve agua de riñón Con extra piedras Ok La práctica De la misofilia Puede ir desde la simple observación Hasta el ingesto De determinadas sustancias Echadas por el mismo una mano Además Es posible que las personas Con misofilia Puedan ser sexualmente estimuladas Por lugares sucios Cógeme aquí en la alcantarilla Güey Puta La Juana es cutia Allá lado Allá lado El popodrilo Tú dale Ay Puig Te odio El popodrilo volador La misofilia Es también relacionada Con la salirofilia Para fila En la que ensuciar O arruinar la imagen De determinado objeto Es motivo de deseo sexual ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué? Dos más meses Dentro de la salirof... Determinado objeto Es motivo de deseo sexual Dentro de la salirofilia Es considerar distintas prácticas Como la lucha en lodo El bucaque El scat Wet and messy fetishing Que es mojado Y destrozado La citofilia El punishing El forcing Que en su contexto Constitucional El desgarrar la ropa Y las cum jars ¡Oh mames! ¿Sí saben qué son las cum jars? Sí Sí, sí lo sé Bueno, para la gente Que no lo sepa Es pones un muñeco O simplemente Pones una jarra Y la llenas completamente De semen Y dejas que ahí se Se quede Pudra Sí Se pudra No hay otra forma De decirlo Los odio Simplemente Los odio La seguida Pudranse Con la parafilia Que involucra el escupir O sudar Ciertamente es aplicable Pero no únicamente Describe esta acción Ya, por favor Se lo suplico Voy a vomitar mi cena Ya, ya Con eso acabamos Oh dios Acabamos de vomitar No Cállate Cállate ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Te odio Espera ¿Qué hiciste? Eliminé Eliminé una imagen Sin querer Baboso Control Z No puedo El Twitch no me deja No mames La cagó Por vomitar Hacerme vomitar La cagó La cagó Y de nuevo La cagó Bueno gente Viendo que Que aquí Ahí está Reparado 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 ¡Fue reparado! ¡Se cubren dos viejas! ¡Fale gente! ¡Fale guajolote! Ya ni siquiera Podemos verte Ni a ti Ni a las viejas Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aquí les Recuerda Recuerda Aquí les Aquí les voy Aquí les va esta Muy bien Quería eliminar esta Quería eliminarla ¡Joder! ¡Listo! ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste chamaco? Es que quiero eliminar Las viejas Pero termino eliminando todo Por pendejo Es como un recordatorio Recordatorio de Twitch Que ves Ves ecchi De putas En peluches Ahí está Ya 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 Mejor el peluche En el estuche Listo ya Arreglado este pedo Es Genial Ahí está Ahí está Listo Ay ¿Y qué les pareció Las filas de hoy? Ay Te voy a matar Interesantes ¿Cuál fue tu favorita? ¿Cuál fue con la que más te quedó? Con la que más te quedó grabada en tu mente La de los gatos O sea Imagínate Tu amor tan Tan extremo Sería que hasta Te vistieras de De gato Pero ese no sería ya entrando A la A la Ursus O sea La Ursus Güey Solo me Solo Solo me imagino una mujer Que sea tan adicta a eso Que hasta quiera que se lo mete el gato Güey Esas madres No son en espiral O dos Tienen como así Como que púas Ajá Exacto Güey Qué puto dolor Güey No sé Yo también lo pienso ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que hace eso? Su humanidad Porque literalmente no Porque sí Porque literalmente no valoran su Sus órganos reproductivos Sí, definitivamente Yo me quedaría con la antolacnia La de las flores Ah, ah, ah Qué carajo ¿Tú es Shari con cuál? No sé No quiero ninguno Todas me traumaron Escoge una La que más tengas en la mente Esta de la ñonga O la que te haya traumado peor La última La misofilia Peor que la del vómito Peor Yo no soportaría eso Es más Este pendejo Siempre me hace una broma Con que me va a vomitar encima O que vomita según al gato Yo no soporto ese pinche juego Él sabe cómo me pongo Es que en una de esas le digo al gato Ay, quién es un precioso Y empieza a fingir como que le guacareó al gato encima Y el gato nomás con cara de ¿Qué carajo te está pasando, güey? Y Shari Dice, no te preocupes Solo sale un poco verdecito Y cremosito Los elotes se quitan No te preocupes Espera, entonces ¿Qué es lo que te da asco? ¿Te da asco el imaginarlo O el sonido? Las dos, güey Me mata Luego este cabrón Me abraza Me dice Ven aquí Ven aquí, mi cielo O sea, te imaginas que de repente Estás así teniendo así Estás teniendo como que Ah, no A ese punto no llegó No, yo Mira Yo no quiero dormir en el sofá Gracias No se acercas Y haces eso Déjate de eso No, yo sí quiero dormir En mi cama Gracias Y se fui por cenar Regreso y escucho esto Ah, Dios Es que ya Qué bueno que te fuiste La neta Te perdiste la peor Te perdiste la peor Te perdiste la peor ¿Qué así? Te perdiste la peor Dante Sabe lo que es vivir Y porque sabe que Que aún Este Necesita estar vivo Para casarse Para otras cosas Para otras cosas de vida Es que no hará Esas mamadas Ah, yo pensé que lo decías Porque pues Pues Yo lo Bueno Este Pues con eso nos pedimos El día de hoy Recuerden que la próxima semana Es el presencial O sea, nos vamos a ver Vamos a estar Char y Taquito Y yo en vivo Igual Dante Pues ya sabes que se has invitado Otra parte también de acá A huevo Este Y pues Pues es el especial de San Valentín Nada más avisa si siempre Si vas a ir para ver Para que te metan el intercambio De peluches De peluches Ay Oye, qué rico Intercambio de peluches Y el taco también va A intercambiar su peluche Qué bonito No, la idea es Que sea un peluche raro Ajá Un peluche feo Con progeria Espera Pero estos peluches ¿No los podemos coger? ¿O no los podemos coger? Ah, entonces quieres que vaya Directamente Compre un peluche Esos de 50 pesos Lo lleve a un reactor nuclear Lo remoje tantito Y se lo regale a alguien Ajá Básicamente un peluche prognita Gracias a todos Gracias Lae Por estar con nosotros Esta noche Y también por la suscripción Que antes veremos En la de San Valentín De todas maneras Puedes entrar En días normales A ver a Alex Puy Vlog O en ciertos días Verme a mí Orio Piu Chari Di tu canal Es Charinoco Es la misma Igual que en Twitch Por si me quieres encontrar Orio Piu Dante ¿Tienes alguna red Que quieres que te sigan? Pues pueden seguirme todavía En mi canal Si es que todavía hago algo En Dante Strout Dice un gusto Igualmente De hecho De hecho ya De hecho me la paso O haciendo Apariciones esporádicas En En el canal de Charinoco O de invitado Sorpresa Que ni tan sorpresa En el canal de Mister Puig Que por cierto ¿Cuándo sale Otro podcast? ¿Qué podcast? ¡Ah! La del hueco De las marmotas ¿Se la mete en el hueco a quién? ¿Anda? ¿Se la mete en el hueco a quién? ¿Qué carajo? Cabrón de mierda No, 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 no El podcast nuevo Que vamos a abrir Es para Hacer una ayuda Comunitaria Entre comillas Para leer Todos sus pedos Mentales Sus problemas Y resolverlos De una forma tierna Gracias a dos personajes Nuevos Que voy a tener En mi canal Es el anecdotario De la cotorriza Pero versión de nosotros Sí En el cual Yo haré amar Y Alex Puig Habrá a Mota ¡Mota! ¡Quiero Mota! Así que Vamos a ver Con qué jalada Nos sale La humanidad Y nosotros Trataremos De responder A sus A sus Problemas Existencia ¿Cómo le podemos Decir a esto? ¡Mamadas! ¡Mamadas! ¡A huevo! Pues ya después De hablar tanto De jaladas Hablar tanto De jaladas Literalmente Este Vamos a hacer Una raid Chicos Creo que Están En Jumbuses Así que Chicos Muchas gracias Porque gracias A ustedes Este podcast Puede existir ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Sale chicos! ¡Bye! Shari 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 Agua de piña ¡Venga tu madre! ¡Venga tu madre! Se la sabe La sabe más rico Tengo derecho A odiarte ¿Lo sabes? Güey Imagínate Que te ha hecho Un pedo con diarrea Güey Ahí te viene Toda tu cara ¡Viva tu madre! ¡Un pedo! ¡Viva tu madre! ¿Viva tu madre!